Chasqui Deportivo Pichincha, eficiencia y solidaridad Pichincha, eficiencia y solidaridad Pichincha, eficiencia y solidaridad Pichincha, eficiencia y solidaridad ahí como el centro delantero digamos, testador ahí atento a la jugada y no tuvo cierta marca lo dejaron con alguna libertad y aprovechó de ir para botar esa pelota en el fondo grato y hacían el interno en el marcador para el equipo visitante que estaba pues en algún momento en nuestro, ahora la respuesta es ir al ataque cuando algo pasa pero ahora lo hizo un jugador golpeado me parece que hace un buen golpe y la posada sale todo el mundo tiene sangre jugador claro, verdadero y esto hay que, también otra en particular, hay que ser efectivo en el concurso, en los que son rápidos en los que son técnicos hay que tener bien el control del balón y así vamos generando un juego más dinámico porque así no existe la plancha creo que este es el juego más dinámico que se encuentra, rapidísimo tiene que haber hasta el progreso de los jugadores que sirve una técnica especialmente para poder tener confianza y llegar al arco contrario Chasqui Deportivo Chasqui Deportivo Pichincha, eficiencia y solidaridad Chasqui Deportivo y la victoria ¡Gracias!